¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es viernes 10 de mayo de 2019. En este momento vamos a elegir el comentario ganador de esta bocina Google Home Mini. Los comentarios que participaron son todos los que están en el video del miércoles. Entonces, vamos a la compu para ver quién va a ser el ganador. Ya estamos aquí en la compu. Vamos a ver cuál es el comentario ganador de esta bocina. Abrimos. YouTube. Este es el video en el que había que poner los comentarios. El título es Didi llegó a Sinaloa. Vamos a ver. Aquí está el video. Aquí en compartir seleccionamos esto que es el link. Nos vamos a la página Comment Picker. Ponemos el URL del video. Y le decimos Get YouTube Comments. Hay 67 comentarios únicos porque filtramos los duplicados. Y el número dos, el paso dos, es elegir uno. Vamos a ver. Y el ganador es Marta Patricia Arechiga Rodríguez. Muchas felicidades. El comentario fue, gracias por tus sugerencias para las personas que no dominamos mucho la cuestión tecnológica. Marta, pues muchas felicidades. Esta es tu bocina. Ahorita voy a poner este resultado en WhatsApp también para ver cómo nos podemos contactar. Si no estás en Culiacán, no importa. Te podemos mandar esta bocina por FedEx a donde quiera que estés. Y si estás en Culiacán, puedes venir por ella a la oficina. Muchas gracias por participar y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.